Un joven ingresó a una vivienda del barrio Santa Catalina de Resistencia, de donde se llevó dinero en efectivo y varios objetos. Tras alerta al sistema de seguridad 911, los efectivos lograron capturar al acusado. Fue en inmediaciones del lugar del robo donde encontraron al acusado con los objetos denunciados y un cuchillo. Al intentar reducirlo, este hirió a un efectivo e intentó huir, pero finalmente fue trasladado a la comisaría duodécima, donde al investigar a través de la división de antecedentes resultó que tenía siete pedidos de captura con intervención de distintos magistrados. Fue puesto a disposición de la justicia con el fin de resolver su situación legal.